¡Suscríbete al canal! 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 Pero tú, fue desprevisto, o sea, ella llegó y te miró y de repente. Eso fue acoso, de verdad, pero yo la entiendo, la entiendo, de verdad. Yo a veces me miro en el espejo y digo, yo sí, yo la comprendo. Pero, pero, pero aparte de eso, yo vi una foto después, tú en cena con ella, burlado, una vaina alta allá arriba. Te digo la verdad, eso es parte, eso es parte de la publicidad de todo este show. A Honey, le estamos pagando y amenazándole a una hija que la tenemos secuestrada. Para que ella pueda hacer todo esto, ya yo tuve que confesar, es bajo amenaza que ella está haciendo todo. Tú estás relajando. Honey, ¿te está amenazando? No, nosotros a ella. Le tenemos una familia secuestrada. Para que ella salga conmigo en fotos y en algunos lugares, todo esto para hacer promoción con el show. Ya el show se va a dar hoy aquí en Baní, entonces hoy a las 12 de la noche le liberamos a su hija. Ok, entramos al tema, entonces. Eso es prácticamente, entrame al tema de aquí, suéltame a Honey, que ya te declaré lo que es. Papá, segunda vez en Baní. Pero ahora, en tu propio show, cuéntame de, no te voy a decir la experiencia porque todavía no la has vivido, pero cuéntame de la adrenalina, de la emoción, de qué. Te sientes muy emocionante estar en Baní, porque lo primero que tú llegas a Baní y no ves mangos banilejos, y yo digo, ¿dónde están los mangos banilejos? Vi una banileja con la piel nota, digo, ¿qué pasó? Oye, pero bacanilla, pero sí, porque eso es lo que me dicen, que las mujeres de Baní quedan de ventana, pero mentira, ya aquí ha cambiado mucho, las mujeres ya tienen piernotas en Baní. No hay mangos banilejos. Yo encuentro más fácil pechurina que mangos. Que mangos banilejos, los mangos banilejos están en todos lados, menos en Baní. Pero me siento loco, me siento con el trasero, pero me siento muy contento de estar aquí compartiendo con los muchachos. Prácticamente traemos el open mic para Baní. Yo le hice una pregunta al joven aquí, al señor Starling. Tú sabes que a lo foco ahora mismo es la plataforma número uno a nivel de Latinoamérica. Pío, ¿pensaba, soñaba entrar a la plataforma de a lo foco? Yo sabía que hablar disparate me iba a llevar lejos, tú sabes, en algún momento, pero no sabía. ¿De la República Dominicana? Pero no te llevo a dar jabón. Yo pensaba ahí huevo, un sitio así, sí. Pero no, la verdad, loco, no lo pensaba. Las cosas me van llegando así poco a poco. Y creo que yo he sido de las pocas personas que han nacido con unas flores en el trasero. Que te la mochan y te repollan. Esa gente que no hace nada para hacerle adelante y la vida lo lleva para arriba como quiera. La oyama. Es como, sí, como una especie de omega que tú quieres destruirte pero no puedes. Ese soy yo. Un tema un poco complejo. Pero si yo no hago esta pregunta, los banilejos me van a acabar. Si tú no la haces, tú explotas. Y si tú explotas, nos jodemos todo. Mácilmente. ¿Qué tú opinas? ¿Qué tú opinas de lo que pasó entre Alofoque y Jessica? ¿Que yo opino de qué? Mal manejo, fue planeado, Jessica volverá. La votaron como una pi, supuestamente. ¿O qué es lo que? Lo que diga el jefe, eso es. Yo creo que ahí lo que hubo fue una falta de comunicación, una amistad que también involucraba lo laboral. Y una falta de comunicación que lamentablemente terminó de esa manera. Y son problemas que tienen que hacer sobre ellos porque fueron entre ellos y yo ahí no me puedo meter. Porque ni siquiera estando yo en el mismo edificio, sé en realidad qué fue lo que pasó. Yo nunca te voy a ir a responder así tan serio. ¿Dónde está el chiste? ¿Qué? Papá, es que tú siempre me preguntas, pero si fue una patana que le tiran. Es que cuando una pregunta involucra o puede poner riesgo en mi trabajo, ya hay que cogerlo en serio. Real, real. Ya para despedir, como ustedes los tres son duros, me van a despedir cada uno con un chiste bien bacano. O algo chévere, algo duro. Y gratis. Mira, ¿cuánto hay que pagar? ¿Cuánto hay que pagar? Mira, con relación a lo de nuestra ala, estaba preguntando lo de la chica que estaba en los focos, lo de Jessica. Dicen que lo que llena era poco, ¿verdad? Ganaba de que cuánto era que ganaba. Y que 25 mil pesos, según ella. Cambio en Bolívar a veces su chin, son como 3 millones. Sí, por allá 3 millones te vale una arepa. ¿Cuánto? Ah, pues tú has cogido. ¿Tú has ido, tú has ido a Venezuela? Claro que yo, a Colombia también. Por eso está aquí haciendo video. Dime algo bacano para despedir. Juan, el de la entrevista. ¡Bárbaro! Ya, te puedes quedar tranquilo, ya. Te vas a burlar, te vas a burlar. ¿Qué tú quieres que te diga, Juan? Tú, ya tú tienes hasta mi show grabado, tú pones ya tienes los chistes por ahí. Hazte un corte y pégalo ahí también. El show es allí, ¿no? ¿Qué es algo que tú vas a salir después del show? Me hicieron un chiste medio estúpido anoche, pero me dio mucha risa. ¿Es verdad? Sí, lo voy a hacer aquí de un pronto, es algo rápido. Un niño que tenía 5 años y se iba a montar en la guagua con su madre, pero la guagua pagaba a los niños que tuviesen de 4 hacia abajo, de 5. O sea, de 5 ya pagaban, de 4 para abajo no pagaban. Y la mamá le dice, mira, yo nada más tengo un solo pasaje, yo no voy a pagar 2 por ti. Tú tienes que decir que tú tienes 4 años. ¿Cuánto que tú tienes? Y decir, 4. Ok. ¿Cuánto? 4. Pero él tenía 5. Ok, bien. Cogen para la guagua cuando van a montar, no sé. Dice ella, él nos paga, porque él no llega, le da a Iván y le pregunta al chofer, ay, qué niño tan bonito, ¿y qué edad tú tienes? Y dice el carajito, eh, yo tengo 4. Y dice, ah, qué chulo. ¿Y cuándo tú cumples los 5? Y dice él, cuando la pierda de la guagua. ¿Qué va a decir el chofer ahora? No, que va a decir el chofer. Ah, porque tú no te has dado cuenta. A este que lo reconocen aquí. No, no, no. No, no, no. Eso fue lo que él vendió. Eso fue lo que él vendió. Dice, mira, fulano, yo soy fulano de tal, yo soy Stalin, el panelista de Open Mike, qué sé yo qué. Después viene, después viene Pillo, qué sé yo qué. Y él es mi chofer. A este lo reconocieron. Y hay un panel en la calle. Yo te conozco, tú eres el de, el de. Y nosotros dijimos, ¿está ahí está el baile? Dice, ¿cuándo? El perrito, el perrito, el perrito. El motorista. Loco, y Randy le enseña la foto mía. Y te dije, ese es él. Y yo dije, ese no es él. Y reconoce nomás a este. Se tira la foto con este. Y después te dice, no, no, es que tú eres el chofer. Pero después él sí reconoció que eras tú. Dijo, dije, ah, yo te he visto, pero. Entonces cuando por fin me reconoce, dije, ah, pero tú eres nuevo ahí. Aquí hay una confusión, entonces, con los nombres. Porque el organizador del evento me dijo, manda un video y menciona a Elías, que Elías tiene muchos fanáticos aquí. Yo creo que para él, ese es Elías. Ahora que tú mencionabas, yo le voy a hacer una pregunta a ustedes tres. Esa gran oportunidad que le dio la sociedad a ustedes, de ustedes como popis, llegar a los guaguaguas. Lo lindo es, lo lindo es. ¿Qué vamos a decir? Yo te cojo. Espera, espera. Vamos a decir que yo te cojo lo de popis para mí. Pero Stalin es de los jardines. La gente cree que Stalin vive coño en Naco de hace mucho. Yo soy popis también. Porque realmente, Raymond y Miguel, es que realmente Raymond y Miguel de lejos se ven que son guaguaguas. Pero vienen estos tres popis. Raymond y Miguel ya son más popis que nosotros, ya. Raymond y Miguel usan ropa apretada, muchachos. A ellos no se les va la luz. A ellos no se les va la luz, manito. Yo te voy a decir lo mismo que les decía a los boques a Boca de Piano. Quieren pertenecer, pero no son de ahí. Ya, lo dijiste tú, no yo. Yo simplemente dije ya. Pero ustedes los tres son popis. Esa gente tiene inversor para que le entre la planta. Tenemos una fusión de guaguaguas. Entonces va cogiendo la popada para acá. Y aquí llega. Los popis cobran más. Antes que yo, indocumentado. Y después llegamos a mí. Guaguaguas. Y ahí vamos. Dame el chiste para hacer ranking. Tú estás relajando. Pero yo, oye, pero yo estoy en el aire. Lo que pasa es que a mí me encanta que cuando uno quiere... Hazte un chiste. Y tú tienes media hora riéndote con nosotros. El chiste está hecho hace rato. Y tú te dices, ah, está el chiste ahora. Y yo dices, ah, las media hora que tú tienes riéndote que fue. Una mierda. Pues está bien, déjalo ahí ya. Te rimos al final, señores. Suscríbanse, denle like, comenten y compartan. Están, Stalin, el chofer. Y P.O.R.D. Señores, Steven Graff en la cámara. Ey, salúdame, Steven Graff. Ey, la gente dura. Steven Graff. Steven Graff, de lo mío personal, ni siquiera lo conozco. Te quiero. Steven Graff. Ah, ey, él es duro. Él me cae mejor que tú. Porque él me reconoce. Pero al menos. No he enfocado tres veces. No he enfocado. Por lo menos, por lo menos, por lo menos. Ya tú te lo has comido, que tú te has caído bien un par de veces. Y tú no me has comido. Pero me gusta que a falta de trípode, Steven. Guay. Qué duro, qué duro. Ey, el de la entrevista de la casa. Suscríbete, suscríbete, dale like, comenta y comparta. Pío, bautízame, por favor. Juan Muñoz, el de la entrevista. Y me tira el agüita. Ok, Juan Muñoz, el de la entrevista. El agüita, camina para el baño. Suscríbete, suscríbete. Este programa llega gracias a... No olvides. No olvides. Suscribirte a nuestro canal de YouTube. Juan Muñoz Oficial TV.